Ya estamos de vuelta en Concepción. Los vecinos podrán votar también en una consulta ciudadana para elegir entre tres opciones el diseño de los nuevos paraderos para la locomoción colectiva. Las votaciones finalizan el 16 de diciembre y en enero del próximo año comienza la etapa de implementación de estos paraderos. La nota es de TBU, Universidad de Concepción. En esta oportunidad se está haciendo un estudio. Por parte del Ministerio de Transporte para poder determinar cómo debe ser el equipamiento que va a tener los distintos servicios que están ligados al sistema de transporte público de Concepción. Ejercicio democrático que se extenderá hasta el 16 de diciembre serán los mismos ciudadanos de la provincia de Concepción los que podrán elegir entre estas tres opciones. Un nuevo proceso que surge del estudio denominado Infraestructura Menor asociada al sistema de transporte público mayor urbano del Gran Concepción, cuyos resultados se analizarán en enero del 2016 para comenzar con la implementación de los nuevos modelos. El próximo año entrar en régimen con la construcción de los primeros refugios peatonales acá en el Gran Concepción. Son más de 1.200 paradas que hoy existen en el Gran Concepción y es de eso que nos tenemos que hacer cargo del estado en que están, de la pertinencia, de la ubicación de esta, de su materialidad. Para realizar la votación solo basta ingresar a www.yoelijomiparadero.cl, ingresar su root y realizar el voto. Si no es muy amigo del internet, se habilitarán locales de votación en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpene, Chihuayante, Coronel, Penco, Tomé, Hualqui y Lota. El horario de atención será a partir de las 10.30 hasta las 15 horas. Una actividad que comenzó de manera exitosa. En la primera jornada de esta consulta, una gran cantidad de personas ya emitieron su voto. Una forma democrática de elegir lo que necesitamos en la ciudad. Fantástica que se incluya la comunidad para poder optar por las opciones de paradero que están haciendo. Yo elegí la opción 3. Bien, estaría bueno que cambiaran ya los paraderos porque ojalá que lo cuide la gente. Iniciativa que pretende involucrar a la ciudadanía en las decisiones y proyectos del gobierno. En Constitución se inauguró la Biblioteca Municipal, una obra que está dentro del plan de reconstrucción y en la que se invirtieron 300 millones de pesos. El recinto tiene 287 metros cuadrados, tiene un diseño moderno y cuenta con una colección de más de mil libros nuevos. La nota es de Claudio Retamal, de Contivisión. Con una inversión de 310 millones de pesos y dos pisos de hormigón armado y madera en 287 metros cuadrados, la Biblioteca Municipal de Constitución es otra de las obras físicas enmarcadas en el plan de reconstrucción sustentable Pris. Se trata de un moderno diseño arquitectónico desarrollado por el prestigioso arquitecto Sebastián Irarrázaval, un edificio emplazado frente a la plaza de armas de la ciudad costera y que buscará acoger las demandas literarias de una comunidad ávida de literatura. El primero que tratamos de recoger ciertos aspectos aquí de la zona, como la construcción en madera, y aquí hay una gran capacidad instalada de mano de obra calificada para hacer un trabajo delicado en madera como es este. Y en términos de la organización, el proyecto está organizado en tres áreas que corresponden a tres zonas de la biblioteca, y cada una de estas áreas está, diría, como acentuada por una parte más alta de la cubierta, y esas naves están construidas con una filigrana de madera que dejan pasar la luz y que permiten que todas las zonas de la biblioteca tengan una luz balanceada. Autoridades regionales y ejecutivos de empresas fueron parte de la ceremonia de inauguración de esta obra, un edificio enmarcado en este press y que acogió una donación de más de 300 millones de pesos del Banco Itaú para su concreción hacia el aporte de la Municipalidad de Constitución. Cuando nos invitaron a este proyecto, efectivamente somos cinco bancos, y bueno, los bancos somos competidores entre sí, pero para un proyecto como este no hubo ninguna duda en que sí podíamos trabajar juntos, y hemos trabajado juntos los primeros dos o tres años, estábamos juntos, hacíamos todos los proyectos juntos, y después ya cada uno partió por su lado y ya empezó a integrar. Esto había que cuidar, lo que era de todos, que hay mucho miedo en el tema de los rayados y todo lo demás. Yo confío en que una buena iluminación del edificio nos va a permitir conservarlo. Espero que así sea, que se cuide, que se mantenga, y gran desafío tiene quienes van a trabajar acá. Las obras construidas por la empresa Probeza contaron con una materialidad incerta en el programa arquitectónico municipal, dando prioridad a la madera en toda la estructura pública de Constitución. El equipamiento para esta biblioteca fue responsabilidad de la Fundación Educacional Arauco, donando además una colección de mil nuevos títulos literarios y la capacitación para el personal que trabajará allí. El precio ya lleva cinco años desde el terremoto y se ve que está avanzando. Permitió ordenar qué eran los proyectos fundamentales para poder recuperar la Constitución, y también permitió dar, yo creo, como una guía a que pudiéramos trabajar todos en conjunto, que fue lo más importante, porque todos recordaremos lo difícil que era el momento del terremoto, ponerse de acuerdo en qué haya que hacer, cómo hacerlo, vivir con la emergencia. En que hoy día hay otros actores, en que está el Banco Itaú, en que está la Divam, en que está Fundación La Fuente, el municipio, Arauco, toda la madera que vemos aquí, creemos que es una muestra muy bonita de cómo estas alianzas público-privadas pueden hacer que las comunas se desarrollen y que los habitantes de la comuna sean los beneficiados. Puzzle que se iba armando y iba llegando a su fin. Y bueno, sin duda el papel de Sebastián conquizo tres proyectos. Y los tres proyectos, y al final cuando le dijo al alcalde, no se preocupe, yo voy a hacer algo con la plata que tenemos. Con el tradicional corte de cinta, la Biblioteca Municipal de Constitución, emplazada en calle Oñederra, y frente a la Plaza de Armas, quedó a disposición de la comunidad local y sus turistas, estando bajo la administración directa de la Corporación Cultural de esta comuna costera. Las Torres del Paine tienen 2.600 metros de altura, un desafío que un grupo de jóvenes de San Felipe quiere alcanzar. En enero de este año lograron ascender a la cumbre de la Torre Norte, e incluso abrieron dos rutas nuevas para llegar allí. Ahora quieren conquistar la Torre Central y pasar ahí la Navidad y el Año Nuevo. La nota es de José Luis Gómez, de BTV2. Mucho bueno desde que empecé a escalar, conocí las Torres del Paine, esas rocas tan gigantes, y siempre tuve ese sueño de ir a escalar a las torres. En enero de este año los escaladores de la Cordada Nehuen lograron en su primer intento escalar toda la ruta Taller del Sol sin poder llegar a la cumbre. Les faltó el famoso bloque somital, ya que las condiciones climáticas se tornaron desfavorables y tuvieron que tomar la decisión de bajar rápidamente, lo que les costó congelaciones leves en sus manos. Ya con la experiencia y el trabajo previo que han realizado, van por su más importante hazaña que es escalar la Torre Central de las Torres del Paine, y dentro de ellos los acompañará una mujer en esta expedición. Así lo dio a conocer Abraham Navia, instructor de la Cordada Nehuen. Hemos entrenado todo el año para este proyecto, porque también tenemos ahí una sorpresa, vamos a ir con una mujer que es Ivonne, miembro de la Cordada Nehuen, y ella, pretendemos que ella sea la primera chilena en poder llegar a la cima de la Torre Central, que son estas grandes torres, estas maravillas del mundo, en Chile, así que estamos muy contentos, muy motivados, y necesitamos todo el apoyo de San Felipe, de la gente que nos quiere, para poder lograr este hito y este sueño a nivel nacional y a nivel sudamericano también. En la expedición anterior participó Ivonne Donoso, donde se puso a prueba todo el entrenamiento Nehuen que realizaron en el 2014. El resultado fue una preciosa cumbre con una escalada muy fluida a través de la ruta, siendo Ivonne una de las dos únicas mujeres chilenas en escalar las torres del Paine en la temporada 2015. Ahora el trabajo es mucho más duro, pero la meta es lo más importante, que es hacer cumbre. Primero que todo me siento honrada y motivada, es muy bonito ser casi la única mujer que participa activamente de Club Escalada Libre Nehuen y también con este proyecto súper grande que tenemos junto a mi otra dos cordadas. Esperamos que en diciembre cuando nos vamos esté más estable el clima, porque si bien es cierto en el Parque Nacional Tor del Paine hay un buen clima para el efecto del trekking, en el sentido de nosotros escalar, hay un microclima en las torres, en la base de las torres, entonces el viento patagónico es el que nos puede jugar en contra y por eso tenemos que tener varios días para encontrar ventanas de tiempo, que son las ventanas estables, para poder escalar las torres del Paine y por eso tenemos que esperar ahí mientras se nos da esa ventana. El 13 de diciembre parten hacia el sur la cordada Nehuen, van tras la torre central de las torres del Paine, ubicada en la provincia de Última Esperanza, región de Magallanes, teniendo un tiempo promedio de 8 grados Celsius, vientos que oscilan entre los 0 y los 19 kilómetros por hora, la humedad relativa del aire alcanza el 42%, presenta una gran variedad de entornos naturales, montañas, entre las que destacan el complejo del Cerro Paine, cuya cumbre principal alcanza los 3.050 metros sobre el nivel del mar, las torres del Paine y los cuernos del Paine, serán entre 40 o 50 días que tendrá la cordada Nehuen para hacer cumbre, pasarán Navidad y Año Nuevo a más de 3.000 metros de altura, solo con la ilusión de hacer cumbre y estar cada vez más cerca de las estrellas. Muy bien, y antes de despedirnos, les recordamos que ustedes pueden revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl, en la red.cl y también en economíaynegocios.cl del Mercurio. Además, puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba portavoz chile en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.